He vuelto, o todavía no, ¿alguien me escucha? ¿Alguien me mira? Hola, hola, disculpen la molestia, pero no sé qué pasó. Ahorita, propiedades, no, esa está bien, no, esa no es, ahí está. Hola, banda, ¿todavía siguen por acá? No sé qué pasó, se trabó esto. Pero ya volví, ya estoy aquí, he regresado, no me he retirado, oh no, me muero, me muero, me muero. Ya morí, no sé qué pasó, la verdad, se apagó esta chingadera y me morí. Yo creo que este lo vamos a perder, pero por problemas técnicos. Ah, mi música. Firefox. Desde que se murió la música, creo que valió madres la casaca. Shuffle. Salga de ahí. Pues sí, banda. Aquí, de este juego, sí ni me enteré qué pasó. Ya nos mandaron de vuelta al lobby. Yo no sé qué es lo que estoy reclamando, pero si me dejan reclamarlo, lo reclamo. ¿Todo está funcionando? Ahí leguen en el chat. Hola, hola. Voy a pegar la pistola de lejos otra vez y esa yo quería de lejitos, pero no me dejó. Hola, banda. Alguien que me hable, por favor. No sé si estoy en vivo o no. Porque me salió un error en el OBS y no sé qué pasiones. Ah, gracias, KOTX-Star. Muy amable. Se le agradece. Oh, 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 oh. ¿Y esto qué fue otro lagazo? ¿Y esto qué fue otro lagazo? Diablos. Diablos, señoritos. Estaba trabado. Sí, me di cuenta que la música paró de golpe y tuve que reiniciar OBS. No le puedo cobrar. Pues como que llevé solo una pistolita. Está trabado ahorita. Ahorita, ahorita, en este mismo instante, está trabado. Oh, vale, madres. Pues la verdad, ni me entero qué está pasando ahorita. No se mueve nada. O sea. ¿Será que tengo que mantener eso en frente todo el tiempo? Voy a llevar el casco. Esto. Ok. Qué raro. No puedo comprar. Ah, tengo un ping hasta la chingada. Eso es lo que está pasando. Tenía nueve mil de ping. Estos dos ya se murieron. Bueno, éramos tres contra cuatro. Y no me dejaba comprar. Tal vez esta. Ok. Me teletransporta esta chingadera. Hasta me inter... No quieren que salga del cuarto. Bueno, al menos le hice daño a uno, aunque sea. Ahora somos dos contra cuatro. ¿No? De mi vida te boté. 143 de daño a uno, pero esto estaba más buggeado que yo. Así no se puede, Ivanda. Así no se puede. Newbie Corner. ¿Qué es esto de aquí arriba? Amigos. ¿Agregar amigo? ¿Qué es esto de aquí arriba? Ahí está. No. No me interesa, la verdad. ¿Qué tanto hay? Hay tanto menú como me molesta, la verdad. ¿Arma? Ok. Me imagino que son top comprados con dinero real. ¿Qué es esto de aquí que está flasheando de dorado? Ah, nivel 12. Ok. Yo te solté. Y ahora sigue en inglés y ya lo voy a cambiar a español, pero bueno. ¿Escenario navideño? No sé que tanto menú me tiene chino. Dejamos uno más de esto. Porque el otro sí no sé qué pasión es. No entendí. Estuvo raro. La pistolita o el chaleco. 400. 500. Voy a comprar el casco. Vamos a ver si ahora sí me deja salir de acá. No. Salte. En mi vida te soñé. Donde abajo te mandé. ¿Este es amigo mío? Espérate que alguien me disparó de este lado. No. Aquí están todos tirados. bueno al menos salguito de daño hice pero ya estaban todos en el piso cuando yo llegué a ver cuál es un arma de distancia yo creo que esta es de distancia me quedé en bolas pero mira tengo 9.999 de ping ¿qué está pasando banda? porque están todos en el piso creo que ahí hay alguien creo que sí no me quedé trabado aquí tengo más lag que el que si como que estoy jugando en Alemania vamos a ver si algún día se recupera no el lag del día lag 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 el paso mal y el stream? el stream está bien ida te boté yo te boté mucha estoy trabado auxilio tengo 999 de ping no podemos pero ni ver el piso regresamos en el piso ay ya se fue el ping a la chingada otra vez no voy a llegar a la orilla va al menos mi equipo está completo pero con 999 de ping no vamos a hacer ni mish no puedo hacer nada no me dio tiempo de comprar 631 999 corramos a lo pendejo si no podemos hacer nada no podemos hacer nada vamos a ver que hace ve la caja ni cayó hola señora caja no sé que está pasando 50 de ping 200 de ping 300 400 500 500 vas a dejar comprar hoy si o que está pasando no ya valimos madre otra vez noches knuckles que tengas buena noche que descanses la verdad no sé ni que está pasándome no va a quedar así bueno y fire no quiere que juguemos entonces tendremos que hacer algo más por qué será la verdad no sé si le estamos pegando a alguien o no ahí salen numeritos pero pero como tengo 999 de ping no sabemos hay algo otro otro rojito por acá estoy gastando mis balas por nada yo solo disparo le disparo le disparo le disparo le disparo aunque no haga nada pero le sigo disparando me sacó porque se perdió la conexión bueno si vamos a estar al 9000 de ping no me jodan tenemos que hacer algo más bueno free fire fail por problemas de conexión te chingues abuelita no que hacemos ya que no quiso colaborar free fire vamos a ver si quien está conectado en stream mafer está jugando falca y tal vez nos echamos unos dúos con ella vamos a preguntarle vamos a ponerle pausa a la música para ver si le escucho su stream unirme unirme al grupo porque valimos madres con free fire no se pudo noches caotic star gracias por el follow que descanses y vamos a cambiar porque voy a hacer el cambio de juego un segundo listo ahora vamos a cambiarle en el título adiós caotic star falgues después falgues y listo pero abramos falgues ¿dónde está epic? ¿qué chafa muchachos super lag dos juegos pude jugar nomás eso pude hacer hasta lalitos en el chat de mafer lástima que free fire me falló aceptar aceptar oush anda en bala tal vez es mucho trabajo para el teléfono mandar la señal a través del wifi y jugar al mismo tiempo puede ser como tú prefieras mafer bueno vámonos a disco valer valorant 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 ¿dónde está mafer 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 aquí está una nota principesa hola 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 por qué cómo te fue tenía 999 de ping se trabó y así no no se vale josh respete qué dice josh a quién depende música cada persona te voy a escuchar toda vez no música tenía que dar listo baboso yo aquí bien gracias esperando que empiece el juego esto esto se me perdió no aquí está mañana voy a probar otra vez con con free fire pero voy a probar de con adaptador diferente para que funcione ya que pega un bug esponja a ver ¡Qué mal! No empujen Ay, no llegué Tengo que ir por la orilla Oh, somos un escuadrón de cuatro Oh, oh Alá, me tiró El estúpido Solo uno ha llegado Mucha Estamos verdes Ahora sí vamos más o menos mejor Pero no llegamos dos Por lo menos Vamos a ver ¿Quién es aquí? ¿Quién estamos viendo? A Maffer Ah, ahí va Maffer Ay, ay No, Maffer Se cayó 72, ah, pero ya Ay, no No, también hemos pasado La gran está costando 6 segundos Bueno, quedamos fuera Ya no llega Pasa cuando sucede Pasa cuando sucede Pasa cuando sucede Maffer Pasa cuando sucede Como obvio Gaviota ingenua No sé Me salió algo Que decía Gaviota ingenua Pero no sé por qué Mira Y ahora ¿Quién podrá defendernos Si Maffer no gana? Yo necesito que llegue Para poder pasar Ay ¿Qué fue eso? Esa pared Ok No puede ser Tengo algún Shortcut Que me ensordece Y no sé cuál es Ok Ok Pero la vamos a dejar así Para escucharla Cuando a ver qué dice Pues sí, banda Que se cuentan De bueno Creo que yo metí a mi propio Eliel Ay Ay Pero si salté bien Algo pasó aquí Alguien me hizo un raid Pero no sé quién fue Ahorita miro Ahorita miro Solo déjenme que llegue al final Gracias por el raid Son la mera tos Déjenme que me pare Muchas gracias por el raid Se los quiero Ahorita te doy las gracias Por doble Lo siento Pero no quiero quedar eliminado Tan rápido Ahí está Ahora sí puedo ver Hola gente ¿Cómo están? ¿Cómo les baila? Uh Follows Gracias Hola Martín Martín So07 Barra baja Gracias por seguir El que sabe Sabe Martín Gracias por el raid Y por el follow Se aprecia Muchas Muchas gracias MDF K Barra baja Pete Gracias por seguir El que sabe Gracias MDF Arigato Osaimas Pasamos ¿O nos quedamos? Yo ni vi ¿Qué? Pasamos ¿Cómo les va gente? ¿Cómo estuvo el stream hoy? Martín ¿Cómo te trata la vida? Es por la hora A la una de la mañana Y a todos les da el sueño Probablemente Hoy me acuesto Y se me quita el sueño Lo más seguro Que durmiendo Se quite Lo más probable Es que sí Que te acuestes Y se quite el sueño Las tres y media ¿Dónde sos Martín? Martín Chile Me llega Mira ahorita Mi amiga Que está En En stream En el discord Que se debería de escuchar De vez en cuando Su voz en el fondo Decime si escuchas Que tiene como que Acento chileno Yo estoy Ella es de aquí De Guatemala Junto con Conmigo Somos Paisanos Pero Yo siento que habla Como chilena A veces Fíjate Aquí hay que saltar ¿Verdad? ¿La escuchas? ¿O no la escuchas? Es que no sé Si está muteada En discord Yo creo que no Maffer No sé si te estoy Escuchando en discord O en tu canal En mi canal Es que justo tenía Aquí tengo Un paisano De Chile Me está preguntando Si te escuchaba Para que me diga Él si Sí o no Del acento Pero no No se escucha En discord Lastima Decí Algo En discord Para ver ¿Qué dice? Ahí No me muteo Ahorita Ahí Ahí Va Ese Que ahorita No se va a mutear Y que va a hablar Me dices ¿Qué te parece? Si es Acento medio Chileno O no Yo digo que sí Ella dice que no Somos un escuadrón De tres Agua Ay no te caigas No me morí Ay Pero respétame Estamos que esperar Que se quite este Vamos afuera Ahí está Ahora tenemos que esperar Que se quite este Vamos a ver Ahí está No pero no me empujan Maffer no está hablando Maffer habla Aquí está Esas rumbas ¿Se pasan de ahí O no se pasan de ahí? Yo voy a esperar A la cosa esa Que viene ahí abajo Porque saltar esos cuadritos Es la muerte para mí Ahí está Maffer pero di algo Venir otro Este de aquí Otra vez Ay no Casi me tira Casi me tira Tranquilo palo Desgraciado Ya pasamos el peligro Ay no Cuadritos que desaparecen Eso no me gusta Muchos por este lado Ah me querías pisar Va desgraciado Bien vi tus negras Intenciones No voy a llegar 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 Uy llegué Llegué Pero casi no Quítese Oh 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 Digo yo Oh oh Dices tú Como digo yo Eso está Cardiaco Cardiaco Digo Cardiaco 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 señores Auxilio No sé si pasamos Ya no habló Me mintió Cuando dijo que iba a hablar A ver Maffer por lo menos Me hubieras comentado Aquí mi run Que llegué al final Por primera vez En este mapa En toda la historia Perdón Sí Ahí está Martín Esperando A escuchar Es que estaba hablando Solita Pues Terminé cantando Y me movié Bueno Bueno Con ese poquito Que habló ¿Qué pensas? Porque no creo Que le saque más Se chivea Hablando en Discord Va que sí parece Y yo tengo Un chileno Que me lo certifica Ya Bueno Ahora la voy a molestar Maffer Mande Ya tengo Un certificado De un chileno Que me dice Que sí Que sí parece No Estoy redimido Redimido Y dice que Mucho Lo sabía Yo tengo Haciendo chileno Que sí Certificado Por un chileno Certificado Por un chileno Empiecen A sacarme El documento El pasaporte Para Chile Le salió Igual Dice Es el éxito Es el éxito Ay no llegué Tengo mi certificado Ahí al final Del stream Lo voy a buscar Lo voy a clipear Y lo voy a shippear Ay Ay Ahí está No Más que eso Imposible El certificado Listo Buenas noches Martín Gracias por el certificado Ahí está No Me definí Se me pasó la mano Solo era aquí Tengo certificado Viva Martín Ay El fin A ver Esto fue Alrededor De El minuto 39 Del segunda De la segunda Par No se me olvida Después voy a tener que andar buscando Para hacer el clip No Pag Incluido 30 Y Listo Certificado Shippeado Y listo Voy a hacer el clip Lo único que me hace falta Hipotamoleto Aquí voy a valer Madres No puedo Con este mapa Siempre me sacan La estampida pisoteadora Este viene para acá Este viene para acá Este viene para acá Valió mal No Sean Abusivos Me quedo de este lado No 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 Dígale que no Esa pelota No Déjame paz Rinocerota Estúpido Ala Mira hasta donde me mandó El hijo de la chingada Pero por qué me buscaba A mí Hasta dio una vuelta De noob Para tirarme al fregada Ya valimos Déjame salir Si ya no vamos a clasificar Nos sacaron muy rápido De esta Está Diciendo Ay Aún no me he muerto Porque no había pachado nada Me moví Y me morí Ah Tú estabas a la par Mía Ay no me salí Salir Uy 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 no He salido A mí como que no me deja Vigat Si me Me deja Aquí Estás en espectador Ay tíos Este juego Eliminado Hasta ahorita me salió Salir 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 Pues no Juego estúpido Te lo voy a tener que cerrar Creo yo Entonces hoy fue día De problemas técnicos Entonces lo abro otra vez ¿En qué se cuenta tu chat? Que dijeron de que ahora tienes un certificado El Hush está medio dormido Así que no le atina Hush despierte Necesito que haga un clip De la certificación ¿Y así? Bueno ya ya marqué En un no Para el minuto Más o menos Para hacer un clip Voy a meter a tu canal En tu disco He vuelto Ya estoy adentro Aceptado Pero es que Vuelto Ah sí Me tengo que ir a la casita Y darle listo Ahí está Esa skin de Omniman Esa skin de Omniman Está bonita ¿Qué cosa? La skin del Omniman Ah Ah Son tus perfumes Son tus perfumes Mujer Los que me sube Bella Los que me sube Bella Son tus Cántaras de miel ¿Podremos esa rola Un ratito? Firefox Esperando a jugadores Dice Voy a buscar Son tus perfumes Mujer Ahí está Cinco minutos dura El Sunebello ¿Cómo se Sulebe Tus perfumes Mujer? Que me Sulebeyan Ay No llegó Sulebeya Son tus perfumes Mujer Los que me Sulebeyan Los que me Sulebeyan Volve a leer Te A 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 Soy el último en llegar, que chafa Adiós Alamos sextos, así vamos a pasar Alagran Que timo, yo no sabía que se podía hacer eso Que hizo este compadre Los de miel Son tus perfúmenes, mujer Los que me sube y vean Los que me sube y vean Son tus perfúmenes, mujer La tercera es la vencida Los pechos Cántaros de miel Vamos a hacerle Como reverberían Sus hechos cántaros de miel Son tus perfúmenes, mujer Los que me sube y vean Los que me sube y vean Son tus perfúmenes, mujer A la cuarta ni los bueyes Aquí me tengo que quedar con mi colita, ¿verdad? Me alvaré A la cuarta ni los cuerpos Me lo timé Me quitaron mi colita Ay, aquí cayó uno La vamos a quedar fuera Los perfúmenes, mujer ¿Y las colitas que se hicieron? Anda a chuparte un poporopo Me huevió una cola ¡Estamos todos en cuatro! ¿Dónde ves, mujer? Es que me sube y vean Es que me sube y vean Ay, huepuches Tus perfúmenes, mujer Aquí estoy solo Aquí estoy solo ¿Cuántos segundos quedan? Tiempo extra, ¿por qué? Nueve, ocho, siete ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que se acabe esto! ¿Por qué? No, hombre ¿Cómo joden? Ya habíamos pasado Me daba toque Este mapa me dio casi me da algo Tanto tiempo extra Está horrible Dice, Jorge, que medio dormida Insulto mucho ¿He dormido e insulto mucho? Yo, es que Estoy medio dormida Ajá ¿Y a quién estás insultando? En el juego Estaba insultando Y me dijo que insulto mucho Cuando estoy medio dormida Pasa cuando sucede Bueno, hoy sí, movete A la que te acabe La mirada constante La palabra perfecisa La sonrisa Estos rinocerontes estúpidos Como los odio Una lucega ¡No! ¿Por qué me atacas? A la chingar a tu mamá ¿Pero qué te hice? ¿Lo vieron? Me estaba persiguiendo A mí específicamente ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Chingas a tu abuelita rinoceronte! ¿Oíste a tu abuelita? ¡No! 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 ¡Dígale que no a rinoceronte! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡No! ¡Chinga! 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 ¡Ya estuvo bueno! Olvídense de vid ¡Ay! ¡Ay! Pero por qué están tan decididos esos rinocerontes a matarme? ¿Qué pasaba? Yo creo que va a ser mi último Jueguito Ok Está bien Eh, sí Unas dos horitas más, no más Ah, no más No más, cabal Tenía canciones Que te bote repoto Una luz secadora Un disparo de nieve De la muerte Para no verte tanto Este mapa como me cuesta Así no se puede Yo no puedo subir sin cajita Ah, pero este está muy Si este llegó Desde allá, tal vez yo también llego Jeje, pasé Se hizo el milagro, señores Se hizo el milagro Ay Posición 27 No Veamos canciones pero re viejitas A esa música no le gusta a nadie Creo que solo a mí Pero salte mijo No se quede así Ahí está Más primer lugar que eso Eso no se puede Creo que ya pasamos Los dos equipos que quedamos Estos ya se rindieron Ahí está Del pecho Ah, la gran Creo que es el último para ganar Bueno, a ver cómo nos va En el último mapa Si se da, se da Y si no se da, no se da Ay Se va No se va a dar No he ganado una copa en esto en meses Creo que solo la primera vez Que me dieron una carriada Pero Engasadísima Ah Voy a saltar para allá Ay No Ah, cagada Dale 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 ¡Gracias! ¡Estamos saltando por nuestra vida acá! ¡Ay, cagadales! Creo que soy el primero que llega a este nivel Pero le estamos haciendo Una saltaería muchachos Estamos pero Traigardeando la verdad Nos estamos estorbando Entre cuates acá Ay, si llegué Ay, ay, ay La estoy pero cantando No No, ¿qué hiciste, compadre? No No Bueno, traigardeamos lo más que se pudo Hala, ¿quién ganó? ¡Bien! Así fue Así fue, ganamos Perfecto, me voy con victoria Milagro La verdad es que sí Más en este mapa Traigardeamos todos, creo yo Fue una traigardeada enorme Este último mapa Y me gané una pata de palo Perfecto Qué bonito Me voy con una partida ganada Sí, sí Así sí, así sí sale Así sí da gusto Ahorita te doy red Yo me voy a mimir Mimir tranquila Disfruta De tu sueño Vamos a ver Vamos a ver si hoy sí funciona La alertinha Una corona Al fin Jóvenes, una corona ¿Dónde se ven las coronas? Aquí No tengo Pero ni idea Selector de shows Vamos a ver Cambios, desafíos Puntos ¿Cómo se ve aquí? Perfil Vincular a cuenta de Amazon Dice Acá Clasifica como escuadrón 8 de 24 Vuelve el martes Para más desafíos Ok Tampoco es acá Me dieron otra combinación De colores Ay, este está Mejor Sí, este Ahora vamos a ver Si hay un estampado Minion del mercado Muchas gracias por el follow Minion del mercado Gracias por seguir El que sabe, sabe Gracias, se le agradece Carita que se quede Con los ojos azules Superior Todavía no tengo nada bueno Pero al menos ya tengo otro color Tal vez este estampado Se ve mejor Parece algo de Dolce & Gabbana Mal hecho No hay que se quede Con sus Con sus bigotitos Interfaz Eh Sé que se queden las estrellitas Está bien Pero no sé dónde veo las estrellas La verdad Acá ¿Qué es esto? Color Equipar No gracias ¿Pero qué es esto? Ah El pase Temporada Ah Ya ¿Qué nivel vamos? Nivel 21 Acá no está mal Y este Este es el mercadito Este Este Está chilero A mí me gustó este Para hacer El estampado De Omni Y su capita Y toda esa parte Solo tengo 200 puntos Solo para el estampado Me alcanza Gratis Dice Recoger Yo no sabía Que daban Me asusté Hola Muchas gracias Por el raid Bienvenida Gente ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata La vida? ¿Cómo los trata Hola Josh Dale Muchas gracias No te preocupes Ve a mimir Así mañana Ya pueden Dormir tranquilo Bueno Hacer más Más stream Con Con Maffercita Chao Josh Ahí A la gente Que esté aquí Que no siga Maffer Ahí está el link En el chat Para que le den follow Conseguir aluviones Dice Ah Son con pistas No gracias Poco común 200 200 ¿Qué fue lo poco común? Ah Los ojos amarillos Feliz noche Maffer Que descanses Que sueñes bien Que amanezcas Refrescada Agrietado Pero se van Mis últimos 200 Tóquiz Tiene que ser Algo muy bueno Y este es De cerebro Mmm Cuatro mil A la gran Veinte dólares Cuesta un Coso Mucho Seiscientos De esos Está caro Mil Para un sushi Hombre Que montón De pista Vamos a hacer Unas partiditas Rápidas Démosle jugar Pues si chat ¿Cómo los trata La vida? ¿Cómo van En estos Primeros Diez Días Del año ¿Cómo los ha Tratado Todos? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Qué se traen Entre manos Para este año? Algo interesante Algo no tan Interesante ¿Le trajeron Algo Los reyes Magos? ¿O ha Pasado Algo Algo Bueno Algo Malo 56 de 60 Ah Pues si Banda Estoy como que Modo TryHard Para este juego Pueden creer Modo TryHard Aunque esta pantalla Nunca la he hecho bien Entonces No esperen Mucho De mi Ay Valimos No Este martín Me va a tirar A la chica Bueno Ay Hay que esperar Que el ventilador Se apague Ay Y eso gira También Qué robo La verdad Qué robo Bueno Cuando ya alcancé A mi team Un ring Es ceros Ay 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 Ahí está Qué Pero Qué Pateadera Jóvenes Qué Pateadera Cómo Me tratan Así De mal Yo Qué Les Dice Ay Adiós A ver Vamos Primer lugar No estuvo tan mal Ya terminó Todo mi equipo Nos clasificamos Va Un mapa Un mapa Ni Ay No Aquí me va a ir mal Siempre me va mal En estos Pero trataremos Vamos a tryhardear Otra vez Vamos a tratar De tryhardear Porque aquí siempre Me caigo a la chinga Ay No No me puedo ir Por arriba Pasé Casi Casi he agarrado Todos Los que he tratado De agarrar Casi Ah Llegué Pero ¿Por qué te paras? Ah Empezamos Con el lag Hemos empezado Con el lag Jóvenes Hay lag Pero hemos llegado 120 cosas Hay que agarrar Tan atusa Pero deja que me pare Compadre Sí Hay lag Hay lag Pero horrible Ha llegado Llegué Hasta salté Con mi piecito Vamos a ver Si el modo tryhard Funciona Me has conectado Me ha conectado Ya sabía yo Me regresa O trata de regresar O por lo menos algo O ya Ya valimos Pero si Pero si mi stream Está bien No he perdido Frames Está funcionando Todo Juego Gatorade Me deberían De regresar Con mi equipo Estábamos Estábamos Bien Ustedes Arruinaron Un muy buen equipo Para que lo Sepan Que triste Que triste Mi delay Está en un segundo Todo está bien En el chat No Robo Robo Me han robado Por favor Manden Al 911 La llamadita No puede ser Está bien Robenme Juego Róbame Al fin y al cabo Ni te voy a comprar Nada nunca Por pirata No 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 Porque no Siempre aquí Me trabo Para lo Pendejo Fallamos Qué porquería Tanto salto Para nada Qué robo Tengo que esperar Que regrese Vamos Vamos Y aquí Me voy por la orilla Porque si no No llegamos Pues Hoy sí Mi equipo Está Horriblemente Malo Cuando estaba Bueno Me timaron ¡Hala! Qué bruto Cuatro personas Me están viendo Tres personas Pero Aquí en el juego No en En stream Vamos a ver Si llegamos A algo ¿En qué lugar Estamos? Primero ¿Cómo A la gran Y teniendo uno Que ni siquiera Ha llegado Bueno O sea que El chatío Que llegó De primero Es el El master Nosotros Solo estamos Paseando con él Él nos va a llevar A la victoria Mandí el señor Bigotes Salir Nunca Nunca Que no sea El del laberinto Porque ahí Si valí Madres Aquí también Solo una vez Pude completar Esa tabla Y Y no nos Clasificamos Fue Hace como Dos juegos Ahorita va a ser Pero malo 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 Clear No Bueno Concentración Tryhard Modo Tryhard Activado ¿Dónde estoy? Nos clasificamos Soy un baboso Bien bonito Yo La una con cuatro Habrá para hacerle Conexión Wire Al iPhone Vamos a buscar iPhone Creo que si hay Si se puede Interesante Voy a probar A conseguir Un adaptador Algo Tardada La levantada Pero bueno Ese estúpido Palito Había hecho Perfecto Mi salto Casi Me agarra ¿Cómo que no Saltaste? ¿Cómo es que no? Hala Va para este lado Va para acá No puede ser posible No puede ser posible Este es el que no gira Hijo de Ya estaba casi ahí Mano ¿Cómo me robas eso? Ahí está Qué robo La verdad Qué robo Jajaja Hala Nuestro compadre No va a llegar Estamos más fuera Que El único equipo Bueno Que he tenido Bueno El segundo equipo Bueno Que he tenido Y me lo Ay Te desconectaste Del internet Y ahora Pura mara Igual que De pata Que yo Me tocó Gracias Por participar Otra vez Cuando ganemos La segunda Si es que Ganamos La segunda Le vamos A ir a alguien Porque La verdad Quiero hacer Quiero hacer Averiguaciones Sobre El Conector Para iPhone A wire Valimos 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 Pero así Engasado No tengo Aquí Ni idea De cómo Funciona Esto Deme un Segundo Voy a Al baño Ya vengo No se vayan No se vayan No se vayan Gracias. Ya vine. Listo. Confirmar. Ah, ya, ya, ya. Ah. 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 Manqueando en Free Fire. Lástima que no aguanta el celular estúpido. Ah. 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 Bueno A las 2 1 con 2 A las 2 Ok Una hora Una hora es suficiente Creo que esta es la única que le he jugado Me escapé de esa cosa Está un poquito diferente como lo recuerdo Uy Uy Nomás un toquecito Estamos al llegue Dolor Adolorido Me duele Ah en la grana había que estirarse a lo largo Estamos en segundo lugar Vamos a ver si logramos terminar un map Aunque sea 3 mapitas Y este loquito que está haciendo Que puchis te pasa Es un troll Que gracioso Que porquería la verdad Yo Yo Y Y Y Y la verdad Qué mal, qué mal, qué mal Qué triste que tengamos un troll Se fue El perfume de sus cabellos Se nos fue Maritux Y Parker Y Toshi El de las colitas Bueno, al menos tenemos un troll Aquí que yo creo que más o menos Sabe hacer eso Ya sé cómo se sube ahí Hija de puta Bueno, vamos a ver ¡Hala que hijo de puta! Nos clasificamos de pedo, la verdad Solo dos escuadrones valieron madres Después de tanto el boroto Está bien Esperando jugadores Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No, 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 no ¿Vinche cosa? ¡Hala mi team! Sí, va engasado, yo voy a esperar la tabla Sí, va engasado ¡Y nao, no! Me caí Me caí Me he caído Lo siento He pecado A ver si mi team hace algo Por mí Tiren a un montón de Mara A la gran El troll es cabrón Lástima que es troll Con dos vamos en primer lugar Vamos a ver Sobrevivimos No gracias a mí Pero perez nada Quedan cuatro escuadrones El primer equipo Con este grafado Quedará eliminado Estoy Estoy Envenenado Oh no Ah no Envenenado Quedan cuatro escuadrones ¡Gracias! ¿Qué? 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 Me está yukkeando Ahí está pues solo queda uno ahí está no estuvo mal nada mal ronda final, bueno si ganamos esta ganamos segunda corona de la noche tal vez, quizás si ganamos la segunda nos vamos porque estoy solo del otro lado y 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 no me voy a quedar con estos tres como que ellos sí saben cómo está la casaca bueno ya valí traté lo más que pude para no hacer el estorbo del equipo cuantos quedan dos contra dos este verdecito juega mucho men uy casi se cae ah ya solo queda él bueno vamos a ah ya uno contra uno vamos a ver quién es más la vértebra segunda estrella de la noche compadre yo creo que si nos vamos a retirar también interesante ganamos puntitos aquí avanzamos más o menos forma escuadrón clasifica como escuadrón forma escuadrón ya llegamos a dos finales de cinco no sé cuándo se acaba y la verdad no es como mucho que me interese equipémosla y eso qué es dos coronas p de arco iris aceptar ya acabamos de equipar una calla ok ya ganamos dos yo creo que así nos podemos ir con lujo lujo bueno bandita se les agradece mucho los raids los follows tuvimos dos raids y tuvimos bastantitos follows hoy 1-2-3-4-5-7-8 follows y dos raids son divinos ha sido un gustazo y nos vemos mañana na 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 por Alex adiós y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.